Ahora con información que nos trae Julio Cisneros, porque el Poder Judicial admitió a trámite dos recursos de apelación que presentó el doctor Rafael Vela contra la resolución que ordena su suspensión en el cargo de fiscal superior titular por ocho meses y quince días. Julio Cisneros, adelante. Buenos días, Julio. Buenos días, Diana Ruperto, directo en directo, así es. El Poder Judicial admitió a trámite dos recursos de apelación que presentó el doctor Rafael Vela contra la resolución que ordena su suspensión en el cargo de fiscal superior titular por ocho meses y quince días. El juez constitucional, Juan Carlos Núñez Matos, adoptó esta medida al determinar que ambos recursos interpuestos por Vela Barba cumplen los requisitos que establece la ley para ser aceptados. El doctor Rafael Vela demanda que se revoque la resolución de la jueza constitucional, Ana Osorio Sosa, en la que anuló todo lo actuado en el proceso de una demanda de amparo que presentó contra el procedimiento disciplinario que originó su sanción y además resolvió que, a raíz de esta decisión, carece de objeto pronunciarse sobre una solicitud de medida cautelar que interpuso para dejar sin efecto de manera provisional su suspensión y que se le restituya su cargo y funciones hasta que se resolviera el fondo de esta demanda de amparo. Dicha magistrada adoptó esta medida en atención a que su despacho declaró fundado un recurso de excepción de incompetencia presentado por la Procuraduría Pública de Asuntos Jurídicos del Ministerio Público, en la que establecía que la demanda del suspendido magistrado para anular el procedimiento disciplinario que originó su sanción debe ser vista en un proceso contencioso administrativo y no por la vía constitucional del amparo. Ante ello, el juez constitucional Núñez Matos resolvió el último 9 de febrero conceder ambos recursos y remitirlos a una sala constitucional de Lima, instancia que si los transmite a trámite deberá convocar una audiencia virtual para evaluarlos con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión final respecto a ambos recursos. Adelante compañeros con ustedes en estudios. Muchas gracias Julio Cisneros por esta información sobre las...